¡Saludos alcaldes y alcaldesas! Soy Davizo87gamer y esto es Cities Skylines. Y antes de empezar, os quiero dar las gracias por todo el apoyo recibido y pediros que si os gusta el contenido, que os suscribáis al canal y le deis a la campanita para ser los primeros en enteraros cuando suba un nuevo vídeo. Y ahora sí amigos, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo ingenuo de mí que no me di cuenta de eso. Así que lo primero que vamos a hacer es quitar la vía del tren porque nos falta todavía bastante para desbloquear la estación de tren. Y me está entorpeciendo bastante. De hecho, bueno, ya visteis en los capítulos anteriores que he intentado evitar la vía por todos los medios. Y la verdad que ni cuenta me di que se puede quitar, ¿vale? Así que lo primero que vamos a hacer es quitar la vía del tren, ¿vale? Y proseguiremos con nuestro capítulo de hoy, ¿vale? Que tengo pensado hacer unas cuantas cosas e incorporar una cosa nueva a ver si me da tiempo, ¿vale? Así que vamos para allá. Vamos a renovar la vida en nuestro poblado y vamos a empezar a quitar la vía del tren ya, ¿vale? Así que nada. Bueno, esta parte no se puede quitar porque no... Bueno, se mezcla con la zona ahora que todavía no tenemos desbloqueada. Pero a partir de aquí así que se puede quitar. Así que vamos a quitar... La vía del tren. Yo os digo, unos estaréis de acuerdo, otros no. Pero yo de momento me dieron un consejo, ¿vale? De que eso, de que quitarse la vía del tren. De que todavía me faltaba bastante para desbloquear lo que es la estación de tren. Y aún así que cuesta bastante dinero. Así que de momento, amigos, vamos a prescindir del tren. Ya construiré la vía ya en otro momento. Y ya os digo que vamos a quitar la vía del tren de nuestra zona del mapa. Ahí estamos. A ver. Vale, ya no se puede más. Bueno, amigos, pues lo tenemos. Vale. Bueno, pues mi intención ahora, ¿vale? Es quitar todo esto. ¿Vale? También. Ya que no me hace falta esto para nada. Esto lo quitamos. Esto lo quitamos. Esto lo quitamos. ¿Vale? Y... Vamos a carreteras. ¿Vale? Y juntamos esto así. ¿Vale? Por la superficie. Perfecto, amigos. Vale. Ahora... Mi idea, ¿vale? Es coger camino de tierra. ¿Vale? A ver. De aquí a aquí. A ver cuánto hay. ¿Vale? Creo que ahí son cuatrocientos. Sí. Cuatrocientos. Vale. Vale. Pues desde aquí. Vamos a contar cuatrocientos. Vale. Cuatrocientos. Desde aquí. ¿Vale? Y vamos a tirar. Vale. Vamos a ver. Vamos a separar esto un poquito. Vale. Vamos a... A ver. Vamos hasta aquí. Y ahora... Una curvita. Vamos a alejar esto un poquito. A ver. A ver. ¿Cómo va esto? ¿Cómo puedo? Espérate. ¿Cómo puedo hacerlo? Yo creo que por aquí... Vamos a ver. No, no me gusta, 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 amigos. No me gusta cómo está yendo. Vamos a ver. Eh... A ver, quiero que más o menos, ¿vale? Desde aquí. Sí, desde aquí. A ver. Aquí más o menos. Sí, más o menos por aquí. Y ahora sí. Vamos a ver si me sale, ¿vale? A ver. Más o menos que esté recto. Eh... Vale, vamos a hacer... Vale, vamos a hacer... Esto por aquí. Y esto por aquí. Vale, yo creo que así... Vale, así me gusta. Vale, así me gusta. Vale, ahora... Sí, yo creo que sí. Eh... Vamos a tirar un poquito más. Esta. Eh... Venga, por aquí, sí. Vale. Y ahora... Y ahora aquí... Una... Dos... Y tres, vale. Cambiamos a curvas. A ver... No. A ver... Que no. Ahí. Una. Dos. Tres. Y cuatro, ¿vale? Una rotonda por aquí. Quitamos esto de aquí. Vale, amigos. Y tenemos aquí una... Una... Eh... Rotonda. Vale, bueno. Eh... Me imagino que... Que ya sabréis... O al menos... Eh... Lo imaginaréis, ¿vale? Lo que... Lo siguiente que quiero hacer. A ver... Aquí me viene la comisaría, ¿vale? Y aquí lo que voy a hacer... También... Es... Eh... A ver... Mejoramos... Voy a quitar... El sentido único de aquí... Porque la policía no va hasta aquí. Lo llevo observando ya un rato y no llega. Así que... Así que... Eh... Voy a quitar... Esto... Vale, hasta aquí. Hasta aquí. Luego por aquí igual. Vale... Vale. Vale, hasta aquí. Ahí está. Vale, yo creo que a lo mejor ya la policía... Ya sí que podrá llegar hasta aquí. Porque como veis está en rojo. Así que... Vale, yo creo que de momento... Estaría bien. Bueno... Eh... Más cosillas. Vamos a empezar a atender la demanda que tenemos ahora mismo. Que como veis es bastante grande. Así que vamos a seguir construyendo por aquí. ¿Vale? Eh... Este espacio de aquí... Le vamos a dejar libre. Para construir algún parque... O alguna zona así... Pues eso, de ocio. Así que vamos a seguir por aquí. Y por aquí. ¿Vale? Vamos a... Atender la demanda. Que nos hace falta... Bastante... Por cierto. Vamos a ver la luz como va. Vale, la luz anda... Muy floja. Bueno, floja. A ver. Está en verde, pero... Pero anda... Hay ahí. El agua. Vale, también anda ahí. Pero agua aquí tenemos en esta zona. Vale, vale, amigos. Vale, 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 vale. Bueno. Eh... Lo que quería hacer, amigos. Bueno, pues... Quiero hacer aquí, ¿vale? Nuestra primera zona industrial. ¿Vale? En este caso, como tenemos aquí una zona... Forestal, ¿vale? Una zona de pinos. Pues quiero hacer una zona forestal. Bueno, una zona industrial forestal, ¿vale? Mejor dicho. Así que lo que creo que tenemos que hacer, ¿vale? Primero es hacer el distrito. Vamos a pintar el distrito, ¿vale? Herramientas para pintar áreas industriales. ¿Vale? Vamos a pintar por aquí. Vamos a... Sí, más o menos por aquí. Vale. Vamos a pintar todo esto. Toda la zona industrial, ¿vale? Que como veis... ¿Vale? ¿Vale? Ya viene puesto en... Ya no lo viene puesto en colorines. En color de... Vamos, del verde. El que hace falta para la zona... Eh... Forestal, ¿vale? La de pinos. ¿Vale? Y vamos a... A completarla por aquí. Ahí estamos. Por aquí un poquito. Ahí. Vale. Y la cerramos. Eh... Y me falta esto. No, 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 no. Ahí. Vale, 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 vale. Vale. Pues tenemos aquí una buena zona ya forestal. Vale. Vamos a cambiar el nombre. Que no me gusta. Polígono industrial chinchosa. No, no me gusta nada este nombre. Así que vamos a cambiarlo. Y vamos a poner... Eh... Zona. Zona. Eh... Industrial, ¿vale? In... Dus... Industrial. Eh... Forestal. Forestal. Vale. Zona industrial forestal. Vale. Ahí estamos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para empezar a construir esta zona forestal? Eh... Bueno, pues... Tenemos que construir un primer edificio, ¿vale? Dentro del DLC Industries. Que es... Esta de aquí, ¿vale? Edificio forestal principal. Que nos cuesta 21.000 euros. ¿Vale? Pero antes de esto... ¿Vale? Quiero atender las necesidades de... 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 De la ciudad. Bueno, en este caso del poblado. ¿Vale? Porque, como veis... Electricidad andamos ya... Eh... Bueno, escasos. Voy a construir otro molino aquí. Ahora que tengo dinerillo. ¿Vale? Así que vamos a construir aquí otro molino. Más o menos por aquí. ¿Vale? Vale, ya sube algo más. Eh... Voy a... Voy a... Voy a... A seguir construyendo. Aquí. A ver. Rectas. A ver. 140. Por aquí. Y... Vale. Esto por aquí. Vale. De momento... Hay. De momento hay. ¿Vale? Porque quiero construir el edificio. ¿Vale? Principal. Más o menos por aquí. ¿Vale? Y... Pero antes... Eh... Quiero ir construyendo por aquí edificios. Para que me llegue la electricidad. ¿Vale? Y no tener que tirarla desde... Desde un punto de estos. Así que de momento lo vamos a dejar ahí. Eh... Luego mi intención. ¿Vale? Es intentar poner un peaje. Aquí también. Para que nos vaya... Eh... Generando un poco más de dinero. ¿Vale? Y... Vamos a ver cuánto me cuesta el peaje. ¿Vale? Me cuesta 12.000. ¿Vale? Estamos a puntito. Entonces... Yo creo... ¿Vale? Que quitando... Esto de aquí. Y este de aquí... Yo creo que podemos poner el peaje aquí. Mira, ya tenemos para poner el peaje. De dos sentidos. A ver... A ver... A ver cómo se gira. Ahí. Ahí estamos. Vale. Pondríamos el peaje. ¿Vale? Eh... Ahora pondríamos carretera. Tranquilos que esto... No se va a quedar así. ¿Vale? Sería una cosa así. Perfecto. Y ahora... Damos a mejorar. Y quiero poner... Esto. ¿Vale? Carretera industrial. Así que... Vamos a poner... Carretera industrial de doble sentido. Por aquí. Por aquí. Esperemos que me dé el dinero. Vale. Hasta aquí. Ahora. Doble sentido. O sea, de un solo sentido. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. ¿Vale? Para la rotonda. Vale. Lo tenemos, amigos. Vamos a llevar el agua. Que me pide agua. ¿Vale? Así que más o menos por aquí. Que yo creo que sí que... Sí que da. ¿Vale? Así que... Sí que da el agua. Electricidad también le llega. ¿Vale? 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 Electricidad también le llega. Así que de lujo. ¿Vale? Ahora mismo ya tenemos el peaje este activado. Y... Este. ¿Vale? Como... No os accede... Digamos. Desde fuera de la ciudad. Vamos a abaratarlo un poquito. Creo que es aquí. Ah, no. Aquí. ¿Vale? Lo vamos a poner... ¿Vale? En 0,50 para los turismos. Y en 1 euro para los camiones. ¿Vale? Creo que hay que dar en sí. No. Ahora. Vale. 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 Vamos a abaratar un poquito el peaje. A la mitad que el normal. Vamos a ver qué tal genera. De momento. ¿Vale? Como todavía en esta zona no hay nada. Lo vamos a desactivar. ¿Vale? Yo creo que sí. Vamos a desactivarlo. Ahí está. Está inactivo para que no genere... Ni agua, ni luz, ni nada de eso. Vale. Y seguimos. ¿Vale? Tenemos 4.000 euritos. ¿Vale? Tenemos que ahorrar un poquito más para lo que os digo. Para esta... Este edificio. ¿Vale? Construyendo este edificio lo que hace es desbloquearse. Ir desblo... Vamos. Mejor dicho. Ir desbloqueando poco a poco el resto de cosas. ¿Vale? De estas cosas forestales. Poco a poco. Pero lo primero que tenemos que hacer, amigos, es construir este edificio forestal principal. Que dice así. El edificio forestal principal determina un área industrial sin asignar como forestal y permite que aumente de nivel. También cumple la función de sede del área industrial para vehículos del servicio municipal. ¿Vale? Bueno, no sé si se entendía muy bien, pero más o menos es eso. ¿Vale? Para poder construir una zona forestal aquí, especializada en... Vamos, en eso. En talar árboles, necesito poner este edificio principal. Cada zona industrial, ¿vale? Tiene su edificio principal, ¿vale? Aquí el edificio ganadero. La zona minera, a ver, tiene aquí el edificio minero principal, ¿vale? Etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues parece que ha bajado algo ya la demanda ya de edificios, pero aún así vamos a seguir construyendo porque mirar... Me pide zona comercial y zona industrial. Así que vamos a ponerle zona comercial por aquí. Zona comercial por aquí. Y un poco de zona industrial por aquí, poquita. ¿Vale? Vamos a ver cómo está el tema del agua. ¿Vale? Que llegue todo bien. Perfecto. Mirar, aquí ya ha desaparecido ya el tema de la policía. Y bueno, 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 pues nada, amigos. Seguimos poco a poco. Ya veis que ando escaso de dinero. Me está costando bastante proseguir. Pero bueno. A ver, de agua... A ver, vamos a ver. Agua, estamos... Ahí, ahí, ¿vale? Deberíamos de construir... Pues... Otra... Bomba de agua de estas, ¿vale? Y otra zona de desagüe. De aquí, ¿vale? Para... Para aumentar el nivel. Porque... En finanzas... Vale. Porque en finanzas... Vale. Estamos al 100%, como veis. Tanto la luz, como con el agua. Y me costaría... Una estación de bombeo 2.500, que sí que tendríamos. Y la sistema de desagüe, otros 2.500. En total, 5.000 euritos. ¿Vale? Pues yo creo que sí que lo vamos a construir. Vale. Pues vamos a ponerle... Vale. Aquí juntito. A este. Vale. Vamos a ponerle el agua. Ahí. La zona de desagüe. A ver. Ahí. Ahí está. Mirad. Ya la barra está a tope otra vez. Yo creo que incluso... A ver si sube la otra, que creo que subirá. Bueno, no sé yo si iba a subir mucho. Bueno, es que todavía... Todavía no ha salido... Ahora. Ahora sí que ha salido. Vale. Está a tope, amigos. Vale. Entonces, yo creo que hasta lo podemos bajar las finanzas. El agua. Vale. Le podemos bajar incluso un 75%. Vamos a ver con un 75% qué tal vamos. Vale. Vale. Vamos a ver qué tal vamos con un 75%. Bueno, de momento... Vale. Vamos a tirar con un 75%. No, vamos a subirlo... Vamos a subirlo un 80%. Vale. Vamos a subirlo un 80%. Un 85%. Vale. Y vamos tirando con un 85%. Ahí está. Vale. Bueno, aquí ya están robando. Esperemos que aquí sí que llegue la policía. Ya que tenemos aquí... Una comisaría de policía. Vale. Seguimos con la zona... Con la zona de viviendas. Vale. Una demanda... De viviendas. Residencial. Vamos a seguir construyendo por aquí. Vamos aquí. Vamos por aquí. Ahí estamos. Vale. De momento... Me interesaría esto de aquí. Vale. Me interesaría esto de aquí. Así que vamos a construir... Bueno, esto ya me están empezando por aquí a construir. Vale. Vamos con esta. Vamos a ver el tema del agua. Que creo que por aquí no le llega. Ah, sí. Sí que le llega. Vale. Sí que le llega el agua. Pero aquí no. Aquí no. Ahí estamos. Mirad. Subiendo un 85%. Mirad... Todo lo que ha subido. Vale. Así que estamos muy bien. Estamos muy, pero que muy bien. Y ya os digo. A ver si ya conseguimos ya tener un poquito de dinero. Y ya construimos el edificio principal. Que si no recuerdo mal... Bueno. Si no recuerdo mal. Si no recuerdo. Nos cuesta... Nos cuesta... A ver... 20.000. Vale. Tenemos que conseguir 20.000 euros para construirlo. Vale. Pues vamos a... Vale. Ya tenemos ya 10.000 euritos. A ver si... Si lo conseguimos pronto. Vale. Esto quiero hacer una zona independiente. Vale. Por eso lo que he puesto el peaje. O sea, no quiero... Que todo el mundo que esté trabajando aquí. Que vaya a nuestra ciudad. Que pase por el peaje. Sí o sí obligatoriamente. Vale. No quiero ponerle ninguna entrada por aquí. Ninguna entrada por aquí. Yo os digo que sea completamente independiente. Esta zona. Para que me genere dinero. Porque si resulta que pongo aquí una entrada. Aquí no pongo... Un GPS iba a poner. Iba a decir. Si no pongo peaje. Pues... Los coches se van a venir todos por aquí. Y por aquí no me va a entrar nadie. Entonces es tontería haber puesto la cabina de peaje. Así que nada. Bueno. Vamos a ver 12.000 euritos. Vamos a... Bueno. Podemos... Adelantar un poco el tiempo. Mira. Por esta zona de aquí. Ahora que lo estoy pensando. Puedo poner también zona industrial. Sí. Es una opción. Bueno. Digo zona industrial. Zona comercial. Vamos a... A aumentar un poquito el tiempo. Mución. Música. 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 Vale, vamos a poner aquí ya Esto por aquí Zona de casitas El tema de la electricidad No, aquí no Vale, bueno Vale Venga, 18.000 Venga, ya no nos queda nada Ya no nos queda nada, amigos Vale, vamos a ver cómo van las demandas A ver, por aquí Basuras Uf, es que basuras Andamos muy mal, eh, amigos De basuras andamos muy Pero que muy mal Es que deberíamos de De construir Algo referente a eso Algún centro de reciclaje Estos son 16.000 Es que Que cuesta dinero Bueno, un incendio por aquí Bueno, tenemos ya el dinero A ver Ahí estamos Lo ponemos en Bueno, ya se le ha ido Ya le han apagado los lomumberos Vale, vamos a Construir ya nuestro primer edificio Aquí está Vale, y lo quiero construir Tal que aquí A ver Lo más pegado Vale, a esta zona Yo creo que aquí Sí que le llega Yo creo que sí que le llega Vale, mirad Pues una vez que hemos Construido el edificio principal Vale, se nos han desbloqueado Pues tres nuevas cosas De De esta categoría Que es el aserradero Que es la plantación De árboles pequeña Y el patio para troncos Pequeño, vale Ahora vamos a ver De qué se trata cada uno Bueno, aquí veis Vale El edificio principal Y como veis Ya se nos ha desbloqueado Ya cositas Plantación de árboles pequeña Que dice La plantación de árboles pequeña Se puede utilizar Para cultivar aliso Hallas o coníferas Todas las variaciones De este extractor Producen materias Primas forestales El extractor Se debe construir En una zona de bosque Y dentro de un área Industrial Vale Zona de bosque Tenemos Vale Y dentro de este bosque Tenemos puesto La zona industrial Así que sin problema Más edificios Que se nos han desbloqueado El aserradero Que dice así Este edificio de procesado Necesita materias primas Forestales Para producir tablones Un bien especial forestal Los edificios de procesado Se deben construir Dentro de áreas industriales Vale Aquí No me pide Que haya Árboles Pero si me pide Que esté dentro Del área industrial Y luego Este Que es un patio Para troncos pequeños Digamos que Es una especie De almacén Vale Que dice así Un patio De almacenamiento Pequeño Para materias primas Forestales Los edificios Los edificios de almacenamiento Se pueden construir Fuera De las áreas industriales Estos Amigos Si que lo puedo poner Pues por aquí Vale Por esta zona De por aquí No Este si que me deja Construirlo fuera De lo que es El área industrial Bueno Pues esto creo que No me cuesta mucho Vale De hecho Este ya le podemos construir Así que Vamos a ir Lo primero Claro Es ir construyendo Carretera Así que Vamos a ver Ponemos este tipo De carretera Más o menos A ver A ver A ver Como lo puedo construir A ver Recta Más o menos Por aquí Vale Ponemos 200 200 200 A ver Vamos a poner Una curva Vale Más o menos Por aquí Me gusta Y desde aquí A ver No me deja City Skyline No me deja A ver Vale Esto no me deja Y si ponemos Trazado libre Desde aquí Tampoco me deja Bueno pues Como no me deja Por aquí Por aquí Sí que me deja Vale Así que Vamos a ponerlo Más o menos Vale Por aquí Ahí estamos Y ahora Ponemos Una recta Tal que aquí No 90 grados Vale Aquí Vale Y ahora Sí que podemos Ir Construyendo Vale Pues Algo De árboles Pequeña Bueno Que de pequeña No tiene Nada Amigos Vale Aquí Sí que Me dejaría Vale Aquí me dejaría Vale Sería Uno Sería Otro Por aquí Vale Ahí veis Vamos a A ver Porque creo yo Que el camino Vale Puedo Vale Espérate Espérate Ahí sí Vale Me pide agua Como no puede ser De otra manera Mirar Vale El tema Del agua Mira Electricidad Vale Ya veis Que me ha ocupado Aquí todo Y el agua Vale Pues también le llega Que es lo que yo quería Pero aquí Agua No le llega Entonces Podemos tirar Lo que es de aquí A ver Uno por aquí Y otro por aquí Vale Y vamos a ver De qué tipo de Zona es Vale Está plantando Coníferas Hallas O alisos Vale Coníferas No me gusta Vale Voy a Plantar Ahí Hallas Por aquí Y Hallas Por aquí Vale De momento De momento Amigos Vale Luego Seguimos Vale Construyendo Pues otra zona De árboles Pequeños Vale Que tenemos Y creo yo Que aquí Vale Si que me daría Vale Yo creo que aquí Vale Sería Uno por aquí Otro no tengo Vale Pero de aquí Vamos a esperar A tener un poquito Más de dinero Este le voy a poner A ver Ahí Este le voy a poner Alisos Ahí está Le voy a poner Alisos Vale Me falta el agua A ver Cómo lo puedo poner A ver Esto por aquí Esto por aquí A ver Esto por aquí Vale De momento Bueno Pues lo ponemos aquí Y aquí Vale De momento Lo tenemos Amigos Vale Y entonces A ver Este Este Ahí estamos Y ahí estamos Vale Eso lo podemos quitar Vale Ya podemos construir Ya otra Otra zona Vale Tal que aquí A ver Ahí estamos Vale También de Alisos Hemos dicho Y ahora Lo siguiente Que vamos a hacer Es construir El aserradero Vale Que nos cuesta 15.000 Eurazos Vale Que lo podríamos Construir por aquí Más o menos Vale La mitad De 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 Cada uno Más o menos Vale Más o menos Y ahora Yo creo que Sí Vale Ya que tenemos Aquí algo Ya Para empezar A trabajar No sé Si habrá Ya por aquí Vehículos Vamos Vamos a activar Este Vale Vamos a activarlo Vale Vamos a activarlo Y seguimos Vamos a atender La demanda Vale Por aquí Esto por aquí Y esto Y esto por aquí Vale 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 Amigos Bueno Pues aquí Vamos Poquito a poco Lo mismo Vale Sigo Aquí con la Con el barrio Vale Haciendo Haciéndolo más grande Vale Pero de momento Vamos a ver Si podemos Conseguir un poco Más de dinero Vale El tema de comisarías Vamos a ver Cómo va el tema Este Vale Comisaría Tenemos 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 Donde está la comisaría Por aquí Vale Tenemos una por ahí Otra por aquí Y por aquí Deberíamos de construir Otra Vale Tanto Para esta zona De aquí Bueno Cuando lo tengamos Ya más o menos Completo Vale Pero en principio Vale Por aquí Deberíamos de construir Zona De policía Y zona de bomberos Bomberos Ah bueno Bomberos Tenemos este aquí Pero bueno Mirad el radio Más o menos Que En el que Trabaja Así que no estaría De más Vale Construir aquí Otro parque De bomberos También Vale No estaría Nada Mal Pero Para todo esto Nos hace falta Dinero amigos Y es lo que no tenemos Así que poquito A poquito Vamos generando Vamos generando Dinerito Bueno ya veis Que estamos en rojo Que estamos generando Casi 5000 euros Una vez que Esto se ponga En funcionamiento Vale Digo yo Que Que ya pues Iremos generando Más ingresos Todavía Vale Vale Nos piden Un poquito De zona Comercial Vale Así que yo creo Que le vamos a dar Pero Vamos a seleccionarlo Por nosotros mismos Vale Y tal que por aquí Yo creo que si Empezamos por aquí Vale Tal que así Por aquí Ahora Esta zona Ahí Vale De momento Aquí agua tenemos Si agua tenemos Perfecto Venga 10.000 euritos ¿Cuánto nos cuesta El almacén De troncos Vale Esto nos cuesta 5000 euros ¿Vale? Este podríamos poner Uno Dentro de esta zona O por aquí Por las afueras Del aserradero Y otro Pues por nuestra zona Industrial ¿Vale? Para que cojan Los camiones Carguen De esta Zona Y descarguen En otra zona De por aquí Vale Venga 11.000 Vale Aquí ya me están Empezando ya A construir Ya comercio A ver Un poquito De Trescientos Trescientos Ahí estamos Vale Vale A ver El distrito El distrito Vale Que tenemos que Seguir pintando Esto A ver A ver Por aquí Por aquí Y por aquí Y por aquí Vale Ahí estamos Bueno 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 12.000 Venga Venga Que estamos A puntito Ya He gasto Un poco De dinero En crear Esta nueva Zona Pero bueno Como veis Nos están pidiendo Zona residencial Así que No me queda Más remedio Que hacerlo A ver Relleno Ahí estamos Vamos a ver Cómo andamos De agua Vale Esto Porque en un futuro Lo voy a agrandar Ahí está Vale Ya tenemos agua Y luz Vale De luz Como andamos Vale Andamos Bien de luz De lujo Amigos De lujo Venga 13.000 Venga Que estamos A puntito Ya de acabar El episodio A ver Si podemos Construir El aserradero Al menos Y dejarlo Ya construido Ya para el próximo Capítulo Venga Otra zona Por aquí Ahí está Venga 14.000 Venga Está a puntito Está a puntito Amigos Venga 14.800 Ya me deja Pero vamos a Esperar a que La pantalla Aparezca 15.000 Ahí está 15.190 Vale Y yo creo Que lo voy a poner Tal que por aquí Vale Yo creo que sí Vale Que esté más o menos A mitad De De los dos De los dos árboles O sea vamos De las dos zonas De árboles Ahí estamos Vale Esto no sé si A ver Que me pide Inspeccionar A ver Materias primas Forestales Vale Y Lo hace En tablones Vale Eh Renombrar Rubicar edificio Abrir el panel De presupuesto Presupuesto Tenemos por aquí Zona Vale 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 Tenemos aquí Zona industrial Vale 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 Tenemos que ver El tema La demanda Vale Información Diaria Industrial Vale Tenemos creo Que aquí Lo que va Haciendo Generado Información En nivel 1 Vale 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 Perfecto Y luego Esto es Activar Vista De rutas De tráfico No Esto a mi No me interesa No hay Materiales primas Suficientes Eh Bueno Creo yo Que aquí Empezarán a trabajar Digo yo Es que tampoco Veo aquí Ningún vehículo Vale Que entre A trabajar Vale Porque luego Este Funcionamiento Normal Si Cero Trabajadores Sobre Ah Sobre Cualificados Bueno Pero No Porque Tengo 15 de 20 Analfabetos Vale 7 de 12 Con primaria 5 de 5 Con secundaria Ah Mirar 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 Vale 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 Mira Mira Amigos Ya tenemos aquí Nuestro primer Coche Vale 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 Yo creo Que Ya amigos Empezarán Ya con el Tema De De Trabajar Vamos a ver Un poquito De Tiempo Vale Pero bueno Vamos a ir dejando El capítulo Por hoy Así que Amigos Esperemos que Os haya gustado El capítulo De hoy Ya veis que Estamos empezando Ya una nueva zona Industrial Como podéis ver Y nada amigos Pues vamos a ir Finalizando El capítulo De hoy Así que Dar al me gusta Si os ha gustado El vídeo Eso ayuda Al canal Así que Os lo agradecería Muchísimo Ya lo sabéis Recordar Suscribiros Mirad Ahí Llegan ya Los primeros camiones Y como siempre Amigos Como siempre Me despido De vosotros Nos Vemos Adiós Adiós